Música ¿Cómo puedes saber que le extrañas después de tanto tiempo? Que se fuera quedamos tú y yo que era la mejor opción ¿Cómo puedes saber que tus besos aún queman por dentro? Que cerrando los ojos recuerdas toda su pasión ¿Cómo puedes saber que te inquieta que ella se encuentre bien? Que la hagan reír de alegría como tú lo hiciste ayer Si a lo que sea que tú estás pensando te digo no Hazme caso corazón Te lo dice la razón Que la sueñes cada noche no significa nada Que tu pulso se acelere a recordar su mirada Eso no es amor Hazme caso no seas tonto Deja de latir por ella Ya se te olvidó lo que te hizo la última ocasión No sé para qué me esfuerzo en hacerte entender ahorita Si los consejos de esta razón no los entiendes Eres un corazón no azotista Y entiende corazón No es para ti Poderosa Que la sueñes cada noche no significa nada Que tu pulso se acelere a recordar su mirada Eso no es amor Hazme caso no seas tonto Deja de latir por ella Ya se te olvidó lo que te hizo la última ocasión No sé para qué me esfuerzo en hacerte entender ahorita Si los consejos de esta razón no los entiendes Eres un corazón masoquista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!